Porque cada día tienes su propio afán, te pido Dios, Padre, la fortaleza para enfrentar este aprendizaje. Tú mejor que nadie conoces lo profundo de mis sentimientos y mi dolor. Dios, te entrego esto que tengo en las manos. Pongo en las tuyas este momento de mi vida. Quiero hacerlo porque sé que tú sabes los anhelos de mi corazón. Conoces lo que es mejor para mí. Muchas veces he intentado resolverlo a mi modo. Te he pedido lo que yo quiero que sea. Hoy simplemente quiero sentir paz. Quiero tener la certeza de que el tema en tus manos será resuelto para mi mayor bien. A veces tengo pensamientos obsesivos con esta persona. Creo que me debe o le debo algo. He sentido culpa, desesperación y frustración porque las cosas no sucedieron como yo quería. Me resisto a aceptar que no se trata de lo que yo quiera sino de lo que es mejor y más saludable para mí. Te pido que serenes mi mente para que mis decisiones y acciones sean justas, libres de fantasías y llene mi percepción con la realidad. Mi ego padre me dice que insista, que sujete, que manipule, que nos suelte. Me cuenta una historia fantástica de lo que puede ser, de las ensoñaciones que quiero creer, pero en realidad nada de eso va a suceder. Mi ser superior sabe que colocando esto en tus manos obtendré la esperada paz. Permíteme recordar que soy una persona entera, que no necesito de otra persona para ser feliz, que solo estoy perdida pensando que es él o ella quien tiene la llave de entrada a mi felicidad. Me he estado engañando durante tanto tiempo que he dejado de echar mano de mi capacidad para salir adelante. Si tan solo me ayudas a ver mi historia y todo lo que he superado, podría reconocer tu mano en mi vida. Has estado siempre ahí sin que lo haya reconocido. Sé que poniendo esta relación en tus manos, tú sabrás mejor que yo qué hacer con ella. Desengánchame de mis propios deseos que me estancan, que ya no tienen crecimiento. Déjame ver cuál es el sentido de esto para no tener un sufrimiento absurdo, sino una comprensión valiosa. Padre, no puedo enojarme con alguien por decidir iniciar otro viaje lejos de mí. Te pido que me des el entendimiento para aceptar que nadie me pertenece ni a nadie le pertenezco. Ayúdame a comprender que cada persona tiene sus propios recursos, su propio viaje, su propio destino. A mirar con amor este momento que me duele. A poder sentir paz pensando que esta relación ha terminado porque ya no tenía nada nuevo para mí. Que no me abandonó ni me rechazó. Que solo es otro ser humano como yo buscándose en el mundo, buscando lo que considera mejor para sí, para su bienestar. Permíteme ver que ese trayecto, con sus decisiones, no tiene nada que ver conmigo. Es él o ella quien han decidido por su vida, aunque no me guste esa decisión. Suelto, padre, mi necesidad de esta persona. No permitas que sea más fuerte mi tentación de volver al sitio que me dañó. Recuérdame siempre que la medicina no está en donde se adquirió la enfermedad. Tengo miedo, padre, tristeza, enojo. Pero dejo ir esta relación, dejando los cuentos que me conté para poder seguir adelante. Me entrego a tu voluntad, que es una con la mía, teniendo la certeza de que me cuidas. Estoy consciente de que tú me probés de todo lo que necesito para mi mayor bien. Por tanto, confío en que se haga tu voluntad. Dirígeme, guíame, manifiéstate en mí. Entrego mi apego para poder ser libre, padre mío. Acepto que llegue a mí la libertad y el amor que me has concedido por el simple hecho de ser hija de Dios, sabiendo que es mi derecho por el simple hecho de ser tu hija. Reclamo mi herencia divina. Esa paz que quieres para mí y que he perdido por pensar que la felicidad solo es al lado de alguien, sin darme cuenta de que esto solo es un momento de mi vida y que también pasará. Obra en mí, padre, para que recuerde que estoy completa y que tengo derecho a sentirme plena, pero sobre todo que tengo derecho a que tu amor se manifieste en mi vida.